Hey, hey, tú me tiraste ayer Vi tu mensaje en el DM Y no te quiero responder ¿Por qué voy así en cárceles en el DM? No sé qué me quieres hacer Muy igual, apúntame a verme Soy una dura como Nasty, una Nasty No termino mi cabrón, no te conviene Siempre ando clean, con la Philly enrolado en la cartera Tengo el cuello frío, parezco una nevera Sin las 512, mira que te desesperas Mi PH era otra Carolina Herrera Vamos from Miami Vice Dinero como arena del desierto de Dubai No te pases de la raya porque te canto el Oxide La quita como la coca, tú no estás en mis eyes Tú me tiraste ayer Vi tu mensaje en el DM Y no te quiero responder ¿Por qué voy así en cárceles en el DM? No sé qué me quieres hacer Muy igual, puta mi ADN Soy una dura como Nasty, una Nasty No termino mi cabrón, no te conviene Te noto curioso, soy muy confundido No, a la paja de los que no te has comido No te buscas un lío, no me has entendido Otra como yo seguro no he nacido pa' iguales Dos, si no bajo tres Ando sola desde que lo comencé Sola me caché Yo mi macotiel Lo que tengo hasta ahora me lo sudé Voy a arrebatar, dando vueltas en el DM Tu cara en el Camry Me parece un mamá Me llueven los tickets desde los 19 Me falta si tú no piques A mí me sobrepiquete Yes, we 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 Yes, we